¿Qué pasa contigo tío? ¿Qué pasa contigo tío? Me tío en la petición Con el cuerpo consumido Con los botillos vacíos Y más tropa de un trombón Y es que me paso el día de juega Toda la noche sin descansar Dándole al vino y a la guitarra Con las chabalas cerca del mar Y es que me paso el día de juega Dando bandazos de aquí vallan Zapateando y dando candela Uno que llega y otro que va ¿Qué pasa contigo tío? ¿Y qué chuchurriota? Con más saludas conmigo Y más ligues que un don Juan Como si canta chumbeo La huelga ya entrará A la cabana el verano A la cabana el verano Te tendremos que enterrar Y es que me paso el día de juega Toda la noche sin descansar Dándole al vino y a la guitarra Con las chabalas cerca del mar Y es que me paso el día de juega Dando bandazos de aquí vallan Zapateando y dando candela Uno que llega y otro que va ¿Qué pasa contigo tío? Conmigo que va a pasar Que tengo cuerpo de jota Y pa' dormir la marmota Que a mí no me da la gas Que a ti no te da la gas Que a mí no me da la gas Nada de nada Nada de nada Nada de nada Nada de nada Y es que no sé lo que me pasa Pero me paso Me paso Me paso Me paso Me paso Y me paso Y es que me paso el día de juega Toda la noche sin descansar Dándole al vino y a la guitarra Con las chabalas cerca del mar Y es que me paso el día de juega Dando bandazos de aquí vallan Zapateando y dando candela ¿Qué pasa contigo tío? Toda la noche sin descansar Dándole al vino y a la guitarra Con las chabalas cerca del mar Y es que me paso el día de juega Dar Marine Zapateando y dando candela Todos que llegan Yo queda ¿Qué pasa contigo tío? Dándole al vino y a la guitarra Con las chabalas cerca del mar Y es que me paso el día de juega Dadan las dos bizarras son ellas de functions Los japoneses son las tintas múltiples y no séweisen�들 con la backside de los mandatos como ella es bonita para mi mundo con la base de sus cosas pues con la aire que tal más grande con la fe lo que va hasta aquí y hasta aquí ... Bailá Solo amamos la frontera y los caritos de la frontera me van Quiero salir a ver, a ver la frontera me van ¡Aplausos! 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 ¡En esta no tenemos derechos! ¡Catarse ya! ¿De verdad? Pero sí candela. ¡Aplausos! Cácerla a la que quieras. ¡Lo van a probar con los compagnes de los dos! ¡Ya está bien de hacer gilipollas! Tú eres cantante, ¿no? Sí, yo me he pecado. Mira, el otro día estuvo en la discoteca un coleguita del colegio, de San Ildefonso. ¿Todo estudiaba en San Ildefonso? Sí, canté el gordo dos veces. Bueno, pues resulta que este pavo se presentó a un casting en televisión. Podríamos probar suerte. ¿Un castis? Casting. Es una prueba en inglés. Ya, pero si hay que hacerla en inglés, yo de inglés lo básico. Hello, good morning, arrivederci y poco más. No, no, no. Es una prueba para artistas. Para un concurso.